qué tal amigos cómo estáis buenos días buenas tardes o buenas noches vamos a ver cómo se puede viralizar un contenido en linkedin hay trucos sí que los hay pero también linkedin tonto no es la policía no es tonta conocéis las post parties os vais a dar cuenta que a veces hay contenidos tontos insulso sin sentido que tienen un montón de comentarios de likes de bueno dices cómo es posible que la gente sea tan idiota de darle al like a un contenido tan vacuo tan vacío tan 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 tonto bueno pues esto es porque seguramente el que lo hace tiene un grupito en whatsapp que se llaman post parties esto funciona en facebook y en otras redes sociales y también también en linkedin aquí os voy a contar cómo se puede con la fórmula de viralizar conseguir viralizar un contenido de manera orgánica o sea un contenido que tú subas a linkedin y que quieras que tenga la máxima expresión como sabéis en linkedin tutorial punto es de donde es este esta formación y este vídeo en lo que hablamos siempre es que a la hora de viralizar un contenido que sea relevante esto lo primero en el primer lugar lo segundo es que viralice por per se porque sea interesante pero a veces hay que darle un pequeño empujón por eso te cuento cómo funciona la fórmula la fórmula viral bueno realmente las post parties son simplemente un grupo de amigos de o de profesionales que cuando publican algo en alguna red hasta ahora funcionaba en instagram y también en facebook lo que hace es engañar al algoritmo o sea yo publico algo estamos todos en la red somos cincuenta cuando yo publico todos fuente todos a una fuente ovejuna nos les damos un like un comentario lo compartimos claro el algoritmo de facebook de instagram en el primer en primera instancia lo que es este contenido es bueno luego lo voy a enseñar a más gente así funciona fácil que sucede que cuando ven que esto se replica y se replica ven que siempre son los mismos cansinos que replican un contenido etcétera etcétera pues ya los ve de una hora de lejos y simplemente no lo viraliza como se esperaba esto sucede en cualquier red social por eso os digo que no os extrañe ver contenidos tontos vacuos insulsos que dices pero cómo es posible que tenga tantos likes porque se ha viralizado porque se ha usado el post party bueno hay que ir con cuidado con eso porque a veces te pueden bloquear la cuenta y lo segundo si tú estás dentro de una post party y compartes tonterías como siempre digo eres lo que posteas o sea que ese es el problema de las post parties y cómo funciona el linkedin una post party imaginemos que quedamos y de hecho os invito a que lo hagáis pulsando el link aquí abajo o pulsando simplemente el link de que os voy a poner imaginaos por un momento que somos 100 personas en un grupo de post party y linkedin cómo funciona pues la fórmula parece ser que funciona en base a un número concreto de likes y comentarios que está basado en unos 15 20 o sea cuando lances un contenido si hay 15 o 20 likes y comentarios en las primeras dos horas o antes de las primeras dos horas y 15 contestaciones boom se produce lo que es la pequeña viralización realmente lo que hace linkedin es enseñarlo a un pedacito de gente de porcentaje más amplio de lo que se esperaba con lo cual de esta manera se produce una viralización pequeñita orgánica de un contenido sin tener que pagar y que aparentemente parece súper interesante pero claro el error es primero que los que están en ese grupo tienen que estar todos a una fuente ovejuna no vale que viralicen el mío y yo no le doy al like a otro y claro si tienes que darle al like a un contenido tonto puedes saber cómo queda tu reputación ese es el gran error para eso se generan party post el linkedin que son serios en los cuales se obliga a que el contenido sea serio relevante y se obliga también a que todos los participantes hagan ese comentario dentro de las dos horas o hagan ese like dentro de las dos horas o compartan dentro de las dos horas y así todos felices como una perdiz así de esta manera linkedin entiende que ese contenido es bueno y lo enseña al máximo posible de gente pero no te olvides que eres lo que posteas y que si el contenido no es bueno estás posteando tonterías luego como decía forrest gump tonto es el que hace que tonterías y y y y y y y y y